¿Cómo es el asunto? ¿Por qué se armó el lío por vos? Porque íbamos con un primo hermano y le querían pegar y eran muchos, el pibe tiene apenas 16 años y yo me estí a ayudar pero me metí ¿Cuándo fue? ¿Era a la salida de Sao? A la salida y bueno, según lo que dicen ¿Pero los vinieron persiguiendo de allá de Sao? Esos los que dicen que los perseguían, venían de una derecha y cruzaron a la otra según lo que dicen y le querían pegar y bueno, y yo me metí ¿De eso te acordás? Sí, de eso me acuerdo pero ya quién me pegó esas cosas no ¿Pero y cuándo te metiste? ¿Vos no te acordás del lugar donde te metiste? Porque una cosa es la salida de Sao y otra es 5 cuadras después Sí, sí, yo, digamos Yo me acuerdo por qué viene el problema todo ¿Por qué viene? Porque a él, porque le quisieron pegar a él Sí, está bien, bueno listo, le querían pegar, era tu primo y era más chico Sí, sí, sí Fenómeno Entonces puedo decir, no le peguen, te metes y los otros eran varios Sí, sí Sí, sí ¿Y qué pasó? Los otros eran varios Sí, sí Sí, sí 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 que iba con vos, no le hicieron nada? si le pegaron una le pegaron una piña en la cabeza y y él se fue lo entiendo porque tiene 16 años es pibe se fue bueno vos tenés algo que ver con eso que llamó alguien aquí con la cuestión de la droga eso es tan eso es un ignorante el que dijo eso porque yo trabajé desde chico trabajo y no saben que mi familia no anda en eso mi familia es toda trabajadora y ni uno anda en eso si hoy me levanté para venir acá es para limpiar lo que lo que se anduvo hablando está muy bien eso por qué no hiciste la denuncia? es que no puedo hacer algo que no me acuerdo que no no sé quién me pegó realmente según yo tengo tengo según las lenguas yo sé quién me pegó quién me golpeó a mí pero si la policía estaba en el lugar en el hospital cuando yo estaba y le dice que le dijeron quién fue por qué según no hicieron nada bueno pero de cualquier manera sin que vos sepas quién te pegó porque no tenés por qué saberlo vos sabés que te pegaron si si otra estaba presionó y salí de la de la cama y y yo no tengo problema ni hacer la vas a hacer la denuncia ahora y tengo que ir a hablar a mi me dijeron de que vos no hacías la denuncia porque tenías miedo no a lo que se llama miedo no 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 tengo no miedo no tengo para nada miedo de hacer la denuncia miedo y otra que estaba estaba en la cama ya desde ya le digo mi mamá está muy jodida ya demasiado le traje un día a la madre medio pesado y otra que estaba mal estaba recién ahí me levanté porque me fueron me levantaron mis primos diciendo lo que se estaba diciendo de mí y me levanté para venir especialmente a hablar de ese tema